Amén, pero como podemos meditar en las mortificaciones, cuando la Biblia nos enseña hermano que por nada debemos de estar afanosos ¿Sabiste que la mortificación es totalmente la palabra de Dios? Entonces, bendito Dios dice que Dios ha puesto en nosotros la responsabilidad Dios ha puesto en nosotros la responsabilidad de triunfar o fracasar en la vida por medio de la palabra que hablamos con nuestra boca Notice, God has put on us the responsibility, notice, on us the responsibility of, you know, triumphing or, you know, being defeated in this life How? By the word of God that we speak through our mouth